¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a una nueva emisión de Anguispano News! En este informativo les vamos a hablar sobre las noticias más importantes de nuestro colegio. Esta semana se fue la final de Fútbol Mix. Como ganadores tuvimos a grado quinto. Miremos algunas imágenes del evento. Fútbol Mix ¡Bien! Quinto de primaria tuvo un concurso de letreo en francés. Miremos algunas imágenes. Miremos algunas imágenes. C.O. F.O. 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 Este lunes algunos de nuestros compañeros y docentes recibieron la segunda dosis de su vacuna, recordándonos así la importancia de la vacuna. Este mes es el mes de la Feria de la Ciencia 2022. ¡Qué hago con mis emociones! Por eso es importante que nos preparemos para este gran evento, que se ha convertido en el Festival Familiar Anuispano. F.O. 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 Aaaaaaaaaaahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!